Andrés Andalucía Vamos a pasar la noche, asumamos el peligro Sin tenerle miedo a nadie, solo tú y yo de testigos Vamos a pasar la noche, al sexo los dos jugamos Disfrutemos del momento y mañana todo ligamos Tú, sé que estás comprometida, pero para mí no eres La mujer prohibida, yo para ti soy la emoción El que te llena de pasión cuando te quieras Solo me llamas Vamos a pasar la noche, asumamos el peligro Sin tenerle miedo a nadie, solo tú y yo de testigos Vamos a pasar la noche, al sexo los dos jugamos Disfrutemos del momento y mañana todo ligamos A mí me gusta saborear el peligro, por eso no me importa Y yo a ti te lo digo, que si tú te arriesgas yo me arriesgo contigo Pasemos esta noche de puro sexo en vivo La pasión hoy se prende, se encende la emoción Cuando estamos tú y yo, cuando estamos tú y yo se me acelera el corazón Este amor es tan loco que perdemos la razón Vamos a pasar la noche, asumamos el peligro Sin tenerle miedo a nadie, solo tú y yo de testigos Vamos a pasar la noche, al sexo los dos jugamos Disfrutemos del momento y mañana todo ligamos Tú, sé que estás comprometida Pero para mí no eres la mujer prohibida Yo para ti soy la emoción, el que te llena de pasión Cuando tú quieras, solo me llamas Vamos a pasar la noche, asumamos el peligro Sin tenerle miedo a nadie, solo tú y yo de testigos Vamos a pasar la noche, al sexo los dos jugamos Disfrutemos del momento y mañana todo ligamos Andrés Santa María La iluminación de cada día Full record music Fran de Barros Atrévete, que estás con el que es Andrés Santa María Uh, 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 uh Gracias.